qué tal este vídeo lo estoy haciendo para enseñarles algunos de los problemas que a veces se presentan con las piscinas y es acerca de los jets en esta en esta oportunidad les quiero enseñar qué nuestros jets no están trabajando tenemos la bomba encendida es una intel y flow de peter pero los jets no están trabajando esta es la entrada del aire y no está trabajando porque pueda tener basura agua ahí ahorita vamos a encontrar la solución primero lo que tenemos que hacer es les voy a mostrar el spa como está para que vean que no tenemos burbujas voy a caminar para el spa voy a caminar algo de espacio para que la toma no salga tan tan fea esta piscina no tiene un bypass entonces todo el tiempo está generando burbujas en el spa pero ahorita se pueden dar cuenta que está fluyendo el agua pero no hay burbujas entonces lo primero que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es chequear si nuestro filtro está limpio en esta oportunidad el filtro ya lo hemos chequeado ya lo ya lo limpiamos la presión está alta pero porque la bomba una bomba grande y corre corre con mucha fuerza este filtro es un swing a clean and clear plus es un cartridge la presión está está alta pero se puede decir que no tanto no tan alta verdad entonces aquí apague el filtro la presión se cayó y en este caso ya sé que el filtro no es el problema porque ya lo limpiamos entonces si no es sin el filtro si después de lavar el filtro los jets no las burbujas no mejoran entonces vamos a ir al siguiente paso que es destapar esta línea y cómo lo vamos a hacer ahorita les voy a enseñar aquí está tenemos nuestro tanque de co2 y con ese le vamos a dar una sopladita a la línea vamos a poner aquí el tanque lo vamos a poner aquí y le ponemos el hydroflush aquí es todo y voy a proceder a abrir aquí y soplar pero aquí tengo que usar las dos manos entonces voy a dejar de grabar un ratito y ahorita vuelvo a hacer el cego con el vídeo bueno como ven ya están funcionando los los jets después de haberle soplado con el co2 tank ya trabajaron los jets pero lo que hice fue que puse la bomba en spam out a todo lo que da o sea las 3450 revoluciones que la bomba hace entonces únicamente con este tanque con el hydroflush lo metí aquí abrí esto y ya pueden oír cómo está jalando aire de bien ya lo voy a tapar para que no entre basura ahí porque el aire entra ahí y tapan bueno por basura puede entrar ahí y tapan así quedó resuelto pero lo que sí es muy recomendable es que al momento de usar este al momento de usar esto el hydroflush con un tank co2 esto es mucha presión lo que contiene es recomendable no agarrarlo con las manos hay que ponerse guantes y si se puede hay que agarrarlo con una herramienta sujetarlo bien yo lo agarré en este caso con esto con el chano lax con eso lo agarré porque esto a veces golpea así para arriba así y si uno tiene la mano ahí puede cortar la mano en este caso gracias a dios quedamos enteritos quedamos bien y el problema ya está resuelto y aquí se puede oír a ver si alcanzan a oír ya está succionando aire con fuerza entonces ese es el problema se tapan las líneas lo mejor aquí es poner un blower aquí es poner un blower y una check valve para que el blower esté constantemente soplándole aire ahí en este caso como no tiene blower pero vamos a ver si se lo ponemos pero el problema ya está resuelto y ahora si cambiamos el filtro y le ponemos uno de DIN porque este es cartridge la circulación va para el gusto mejor desde aquí creo que pueden ver cómo funcionan los jets hasta allá ahí está listo listo Gracias.